Hola queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius y estamos en nuestra clase virtual de curso de química de quinto año secundaria con el tema propiedades de los elementos químicos. Vamos a ver justamente el gráfico. Dimitri Mendelejev es considerado el padre de la tabla periódica por ser el primero en ordenar a los elementos en filas y columnas. Claro, como lo dijimos la vez pasada, él fue el precursor de la tabla periódica que conocemos actualmente por ser el primero en filas y columnas, pero él lo hizo por medio de presos atómicos. Ahí está Dimitri Mendelejev, 1874-1907 fue un famoso químico ruso que estableció la ley periódica que explicaba la relación existente entre los diferentes elementos químicos debidamente agrupados. ¿Qué más tenemos? Propiedades periódicas. ¿Qué propiedades periódicas se cumplen? En la tabla periódica se aloja, no en la Mendelejev. Radiotómico se define como la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos adyacentes enlazados químicamente, ¿no? O sea, la distancia de los centros, de los puntos, de los centros de cada átomo idéntico, ¿no? Lo divido entre dos y eso vendría a ser el radio atómico. Bueno, es lo mismo, ¿no? Así como se va en geometría. Radio iónico se define como, en forma similar al radio atómico, pero en átomos ionizados, ¿no? Donde el radio del anión es mayor que el radio del elemento neutro y a su vez el elemento neutro es mayor que el catión. Entonces, la relación de los radios iónicos va a ser... ¿Quién tiene más ionización? El anión. ¿Quién le sigue? El neutro. Y después, ¿quién le sigue? El catión. Para las especies isoelectrónicas, se cumple que el número atómico es inversamente proporcional al radio atómico. O sea, mientras mayor sea el radio atómico, menor es el radio atómico. Radio iónico, perdón. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? A mayor número atómico, menor radio iónico. O sea, mientras más grande sea el radio atómico, ¿no? Va a tener menor... Perdón, mientras mayor sea el número atómico, perdón, el número atómico, mientras más átomos tenga, ¿no? En su núcleo, su radio iónico va a ser mucho menor. Claro, pues, al ser muy pesado no va a poder captar electrones, por eso su radio iónico va a ser menor. Ya está. Energías ionizadas. A ver. Energía de ionización o potencia de ionización. Es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón de nivel externo de un átomo en estado gaseoso. ¿No? Es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón del nivel externo de un átomo en estado gaseoso. ¿No? Esa se llama energía de ionización. O sea, ¿cuál es la energía mínima que se necesita para eliminar un electrón? O sea, para convertirlo de repente ese elemento en auto en un ion. ¿No? En ese caso, ¿para convertirlo en qué? En un catión. Entonces, es la energía mínima que se requiere. ¿Sí? Y, bueno, para refrescar un poco la memoria en esa parte. Cuando son especies isoelectrónicas, ¿sí? Que tienen igual cantidad de electrones. A ver. El número atómico es inversamente proporcional a radio de ionización. Radio de ionización significa, o sea, el radio de ionización significa la capacidad que tiene un elemento químico para poder ionizar. O sea, para convertir en aniones o cationes. Para ganar o perder electrones. Si tiene mayor número atómico, quiere decir que su masa es muy fuerte. Y va a tener poquísima, ¿sí? Y va a tener poquísimo alcance para poder ionizar. Pero mientras más liviana sea su núcleo, entonces el radio de ionización va a ser mucho mayor. Va a ser más ligero, va a poder captar, va a poder robar o perder electrones. ¿No? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El número atómico justamente es eso, ¿no? De la cantidad de protones que va a tener el núcleo. O sea, a más protones va a tener mucho más complejo. A ver. Seguimos. La magnitud de la energía de ionización es una medida de que tan fuerte se encuentra unido el átomo, el electrón al átomo. Considerando que cuando mayor es la energía de ionización, es más difícil arrancar en un electrón. Claro. Es más difícil arrancar de un electrón. La primera energía de ionización. Elemento 1. Ya está. Ya le robó un electrón. Segunda energía de ionización. ¿No? Claro. Ahí está justamente, ¿no? Tercera energía de ionización. Se cumple que la tercera energía de ionización vendría a ser mayor que la segunda y que la tercera. Entonces, se va a robar un átomo. Pero, justamente acá lo dice, ¿no? Es una medida de que tan fuerte se encuentra unido el electrón al átomo. ¿No? ¿Sí? Entonces, a mayor unión o adhesión de los electrones al átomo, va a ser más difícil. Por ejemplo, el hidrógeno pierde rápidamente, pero hay algunos que no. El hidrógeno, por ejemplo, no pierde rápidamente sus electrones. Entonces, se requiere mayor energía de ionización. Eso hay que tener en cuenta. Afinidad electrónica. Es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Generalmente, este proceso ocurre, bueno, este proceso es exotérmico, libera energía, pero en algunos casos especiales es endotérmico, absorbe energía. O sea, hay absorción o liberación. Se irá exotérmico si libera energía y seguirá endotérmico si absorbe energía. ¿No? Cambio de estado que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. O sea, este elemento es un gas. ¿No? Es un gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio de energía. ¿No? ¿Por qué? Porque está aceptando un electrón para poder ionizarse, para poder formar un catión. ¿No? Para poder formar un anión. Entonces, eso justamente vendría a ser afinidad electrónica. Lo que hace es, justamente, este, cambiar su energía para, para, a, tener una afinidad con otro electrón y formar, o isótopos, o isótonos, ¿no? Una de las especies electrónicas. Electronegatividad. Es la capacidad de un átomo para atraer, así, para atraer, así, así, los electrones en enlaces químicos, ¿no? O sea, los que tienen mayor electronegatividad, ¿sí? Son, los elementos más pesados, ¿no? Los que están en el grupo, los grupos, A más grandes. Grupo C, grupo 7, grupo 8, tienen mayor capacidad de formar enlaces químicos, ¿no? Y tienen mayor electronegatividad, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, ¿no? O sea, ¿qué hace? Como yo tengo mayor capacidad de atraer electrones, yo agarro tu electrón y formo enlaces químicos contigo. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen mayor electronegatividad y otros que no. Muy bien. El radioatómico y radioiónico, a ver, aumenta, a ver, mientras más pequeño sea el grupo, mientras más pequeño sea el grupo, aumenta. ¿Sí? Mientras más pequeño sea el grupo, aumenta. Mientras, en el caso de la electronegatividad, mientras más grande sea el grupo, mientras más grande sea el grupo, aumenta. O sea, el carácter metálico, llamado también electropositividad, es la capacidad de un átomo para perder electrones. Ajá. Claro. Hay algunos que ganan fácilmente y otros que pierden fácilmente. Entonces, esos elementos tienen carácter de protones. ¿Por qué razón? Porque al perder electrones, su cantidad de protones va a ser mucho mayor. Entonces, eso se llama electropositividad. ¿No? Carácter metálico. Hay algunos, y los metales cumplen bastante eso, ¿no? Porque, ¿qué hacen? Pierden electrones, ¿para qué? ¿Para qué pierden electrones? Para poder ser mucho más concisos. ¿Y por qué pierden? Porque como son conductores de la electricidad, entonces, ellos transfieren esos electrones para poder formar ese tipo de flujo. Carácter no metálico. Es la capacidad de un átomo para ganar electrones. Reducción. Ajá. Y justamente ahí tenemos la tabla de cómo funciona, ¿no? El radio atómico a menor sea grupo, aumenta. Igual, el electrones a mayor sea grupo, también aumenta. Muy bien, características. Metales. Buenos conductores del calor y electricidad. Son dúctiles y maleables. A temperatura ambiente, se encuentra el estaño sólido, excepto el mercurio, ¿no? Todos, bueno, son dúctiles y maleables, se pueden hacer en láminas o en tiras, ¿no? Se pueden, se puede conseguir eso, son buenos conductores de electricidad y todos son sólidos menos el mercurio. No metales. Malos conductores del calor y electricidad. No tienen luz. Los sólidos pueden ser quebradizos, algunos duros, convirtiéndose en añones. O sea, cuando un elemento químico tiene menos electrones, es metálico, se acerca a ser metálico. No significa que es metal. Ya, metaloides. Tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales. Varios son semiconductores de electricidad. Tenemos el barrio, silicio, germanio, astato, amoníaco, telurio, polonio, actinio. ¿Sí? Tenemos justamente eso. Listo. Muy bien. Vamos a tratar de responder las preguntas que están acá. Ajá. Dice, es la medida de tendencia que muestra un átomo para atraer electrones. ¿Sí? ¿Quién se encarga de atraer electrones? La electronegatividad. Elemento químico que presenta menor electronegatividad. Ajá. Los que tienen menor electronegatividad tienen menor número atómico. Entonces, el que tiene menor número atómico tiene menor electronegatividad. Dijimos que la electronegatividad va el grupo. O sea, mayor es la electronegatividad cuando mayor es el grupo. Entonces, los que tienen mayor grupo tienen mayor número atómico. Y los que tienen menor grupo tienen menor número atómico. Vamos al siguiente. ¿Qué proporciona, qué proporciona es falsa respecto a la variación de las propiedades periódicas en un periodo? El volumen atómico aumenta en el sentido del potencial de la localización. El carácter nemercólico disminuye en el sentido en que la... ahora sí. Acá tenemos la letra C que dice el potencial de ionización aumenta en el sentido de la finidad electrónica. Potencia de ionización no. Carácter metálico disminuye en el sentido de la electronidad tíquida. Aumenta. Claro. Exacto. Justamente la respuesta sería la B. Justamente la respuesta sería en ese caso la B. ¿Por qué razón? Porque en ese caso sería la B. ¿Por qué en ese caso sería la B? Porque lo dijimos, ¿no? Los metales tienen... son... o sea pierden más electrones ¿no? Pierden más electrones pero la electronegatividad significa que los electrones van a traer electrones entonces mientras más metálico sea ¿no? va a disminuir su electronegatividad Número 6 La energía de que se agrega a un estado gaseoso para arrancar un electrón y convertirlo en un ión positivo se denomina agregar a ver y convertirlo energía de ionización afinidad electrónica claro en ese caso lo habíamos visto en la teoría ¿no? la energía que se requiere ¿no? la energía que se requiere que se requiere o que se agrega a un estado gaseoso para arrancar un electrón y convertirlo en un ión positivo se denomina en un ión positivo en pérdida se denomina energía de ionización el semíntrico posee mayor afinidad electrónica ¿quiénes son los que tienen mayor afinidad electrónica? son aquellos que pierden para poder asemejar a otros ¿no? que tienen mayor cantidad cuando su número atómico es más pequeño claro lo que tienen afinidad electrónica son los que tienen la capacidad de perder un electrón para poder asemejarse a otro ¿quiénes son los que tienen menor 15 ¿no? el que tiene menor número atómico ¿sí? claro tienen que ser los más livianos porque los más livianos tienen que hacer eso ¿para qué? como tienen poca masa son más ligeros y así más ligeros son menos estables entonces cuando se cuando tienen afinidad electrónica quiere decir que se va a unir a otro para formar otro compuesto y mantenerse estable por eso que tiene menor número atómico ya está listo muy bien muchachos entonces con respecto a lo que hemos visto ahora ustedes tienen que leer un poco más ¿sí? esta es la parte de teoría que está en su libro ¿no? lean bien vean las definiciones ¿sí? observen lo que yo he hecho traten de entender lo que se hizo y traten de responder las siguientes preguntas ¿sí? todo tiene que ver con las especies todo tiene que ver con la afinidad electrónica ¿sí? acuérdense de eso ¿no? el radio de ionización todo ese grupo tienen que ver ¿no? lean bastante busquen también en wikipedia si pueden porque también hay bastante información y por favor terminen de practicarlo ¿sí? terminen de practicarlo porque ustedes lo van a poder hacer de la mejor manera ¿sí muchachos? entonces eso sería todo con respecto a esta clase ¿sí? entonces ¿qué van a hacer? ustedes van a hacer la parte de las tareas van a hacer por lo menos los ocho primeros de la parte de las tareas van a resolver ustedes la parte de las tareas si pueden resuelven lo demás que también no es difícil también acá hay algunos ejemplos y traten de investigar un poco más sobre el tema ¿por qué? porque ustedes han quitado secundaria acá se hace como algo corto para que ustedes puedan entender yo quiero que ustedes busquen por su parte ¿no? busquen en wikipedia busquen en otras fuentes para que puedan nutrir más su conocimiento ¿sí? eso sería todo con respecto a esta clase ¿sí? ojo se lo estoy colocando hasta acá ¿por qué razón? porque yo quiero que ustedes aprendan lo esencial porque es lo que venía en los exámenes nos vemos hasta la próxima clase cuídense chao ¿sí?